Seis lesionados dejó la fuga de amoníaco en la colonia Quinta Velarde de Guadalajara. Bomberos de Guadalajara informaron que la fuga se originó en refrigerador de una fábrica de hielo. Se informó que los hechos ocurrieron en la calle Río Nilo y Gavino Barrera, donde se desalojaron 800 personas. Luego de cerrar dos calles a la redonda, los bomberos detuvieron la fuga utilizando trajes especiales. Las seis personas intoxicadas fueron atendidas y llevadas a un puesto de socorro para su adecuada atención. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández.